BAD BOYS, BAD BOYS, WHAT YOU GONNA DO, WHAT YOU GONNA DO, WHEN THEY COME FOR YOU Que me esperes pendejo Oh mami, Zainik Yo me lo equipé Te pasaste de verga, tengo todo predeterminado Hasta las armas, bueno, deja de cheque ¡Policía! ¡De rodillas! ¡No disparéis! ¡Podríais romper algo! ¡Ah si! ¿Usted quién es? ¿Doctor? Dígame que si ¿Por qué le tratais como si el jueves podían al revés? ¡Listo para la matita pero resplendiendo! ¿Que regresamos? ¿El piso de arriba o el piso de abajo primero? Abajo Está bueno Vale, acá hay un civil y acá hay un gilipollas Lo voy a matar, lo voy a matar Está aquí a la izquierda apenas ahora Son dos Espera un momento que se vayan al otro Mira, solo hago química ¿Qué es ese culo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué existen muchos? Esperen, ¿Son muchos? ¿Ustedes reportaron los de aquí arriba? Sí, ¿Por qué? Mmm, me pregunto ¿Dónde está Select? ¿Del lado qué? Creo que son muchos ¿Cegadoras o gas? Cegadoras, pero esperen Creo que les vi máscara, no sé si vaya a funcionar Esperen, miren otra vez A ver, yo voy a echar... A ver, echamos ambas, cegadoras y gas Y ya, para que, a ver cuál afecta primero ¿Lado izquierdo o derecho? Los vatos tienen máscara Es el izquierdo, hay tres ¿Entonces el gas no les va a afectar, vea? ¡Tama! ¡Sí! ¡Sí! Let's go, let's go, dale ¿Listos? Son tres Creo que sí la acusó ¿No? ¡Ahí sí se rindió! Cuidado que viene ahí al fondo Ahí al fondo, ahí al fondo No le de las patas ¡Nos asomen! ¡Nos asomen! ¡Nos asomen! ¡Nos asomen! Muertos ¡Lanzó granada al fondo! No, está el wey ¡Ay pendejo! No, es que... Ya la tenía seleccionada, wey No podía asaltarla Uy, hay alguien de frente Hay un civil atrás y... Esa es la que no pude las camas Bueno... ¿Qué será? Yo, yo, me maté a uno ¡Ayuda! Cuidado, eh, porque donde estoy ahí hay un... No me puedo poner que esto esté por... ¿El doctor? Encontré a alguien No, permaneced alerta ¡La policía! ¡Oh, Dios mío! ¡De rodillas! ¡No vayas para allá, Isaac! ¡Ahí ya no estamos, wey! ¡No me disparéis! ¡No me puedo creer que esto esté ocurriendo! ¡Ay, Isaac! ¿Cómo? ¿Dónde? Pues ¿Dónde están pendejos? ¡Estoy feliz! ¡Cámara! ¡Policía! ¡Tírate al suelo! ¡Ya! ¡Oye, entró por acá! No creo que sea el pendejo ese del IS ¡No me disparéis! Vi a alguien corriendo en la cámara ¡Uy, ahí está! Ahí estoy ¡Ah, pues era acá donde estaba yo antes! ¡Ja, ja! ¿Esa puerta ya la abriste? ¡Rastreadores a la espera! ¡No, no! ¡Trabajo aquí! ¡Ese, ese que trabaja aquí! ¡Recibido! ¡Rastreadores a la espera! ¡Ahí está! ¡Rodió, rodió, rodió! ¡Rodió! ¿Quién abrió esa puerta? ¡Yo! ¡Ja, ja! Es que lo tenía antes con bomba por... ¿Pero por ahí se fue el vato ahí? ¿Enrodiaste? Sí, estoy rodeando No lo veo, güey Yo tampoco lo veo ¡Dama de acá que subió! Sí, salió para allá afuera, güey Es que aquí ya pasó el ZLEC El equipo de asaltado Ten cuidado, ten cuidado Nos venen, tu venen Comprendido, esperando más información ¿Viste quién es? Select, Roja, aquí está Select salió uno para allá afuera Maletín ¡Ahorita lo buscamos! Íbamos... Select salió un vato para afuera ahí Vamos a ver, ten cuidado Vamos por él, ¿no, Select? Sí Primero Alguien cerró esta puerta Creo que se le fue para afuera, estaba cuidado Pero arriba hay puertas, güey, ¿eh? ¿Alguien cerró esta puerta? Sí Porque salió el otro vato No hay nadie Dejamos la cisterna ¿Están heridos? No, no ¿Entraron por ahí? No Ok, yo voy a la izquierda No hay sangre por aquí, perdón Veo dos Una aquí a la izquierda Y hay como dos al fondo No, no hay nadie Qué bueno Se están corriendo aquí, ahí la hay gente Hay otro Una pinche civil No está en la pinche puerta Hay civiles ahí Aquí entrando donde yo estoy Tenemos a un sospechoso Aquí equipo de asalto El sospechoso está herido Y necesita atención médica Equipo de asalto a Cot El sospechoso herido está bajo Y hay una civil O un civil que me salió corriendo Sí, ¿ya? Equipo de asalto a Cot Civil listo para evacuar Alguien enfrente No Pero si hay alguien Escucho a alguien tosar Es alguien herido Aquí tenemos a alguien Cuidado arriba Que hay escaleras Sí, lo que voy a ver Nada Jamás pensé que esto Llegaría tan lejos Nos podríamos haber matado a todos Ay, chep, hueva ¿Por qué te trabas? ¿Qué pedo? Ay No veo algo visible Pero en la derecha Hay como un par de cosas Para esconderse Así que tengan cuidado Ok Yo voy detrás del select Despejado Al frente tenemos una puerta A la izquierda tenemos ¿Eso es un civil o es un arma? ¿Un civil con un arma? Ah, no, no, no Sí, un civil ¿Qué me ves, puto? Creo que hay alguien apuntándole ¿Qué me ves? Puto Estoy hablando, puto ¿Estás escuchando, puto? Ya te la ves ¿Qué me ves, mierda? Ya te tomo a la verga ¿Qué? ¿Me estás apuntando, pendejo? Déjate venir a la verga Ahora sí, bien, vergas Ok, no, esto no Ahora sí, bien Sale que nos estabas matando Por fin están aquí Estoy despejado Pero hay puertas abiertas A la derecha Hay un pasillo acá Y hay un civil herido Sigamos por ese lado Mejor Ok, pero ten cuidado Porque al izquierdo No puedo ver nada Entro yo, entro yo Entro de donde me cubres Dale Esa puerta da para Los lados del celo Que iba a ir ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Qué mamada? ¿Qué pasó? Ahí hay una fuerza todavía No, no, se rindió ¡No le vienes! ¡Sispera! Oigan, no, vigan Regresen, regresen Por acá Estos son los peores Que dan para allá afuera, ¿no? Esa se salió, seguro ¡No, mames! ¡Sí me hirieron, eh! ¡Pinches ese L! ¡Casi me mataste! ¡Hot! Aquí equipo de asalto Civil abatido Pero respirando Sí, en base Para evacuar Cuéntame, es que estoy herido Está mal, estoy herido ¿Dónde le hirieron? A mí en la cabeza Y en el brazo Cabeza y pierna Creo que se va Aquí estamos afuera, güey Pero creo que el que mató al celo Ahorita era el que se había salido, sí El que mató al celo ¡Ex y que vivo! Sí, por esa puerta Por esa puerta, ahí se ¿Qué pasó? Ahí Ahí fue por donde entró, ¿no? Ahí es donde está, Isaac No, espérame, deja Por mi lado yo solo veo civiles No, pues ahí es donde Sí, espérame, deja, le avís al celo De mi lado No, pero Es el mismo lado Donde mató ahorita al celo Que al otro vato, güey Sí, pero pues es que No sabemos si hay más Hecho gas O entramos normal A ver, entreté primero A ver, sí, primero Es de donde venimos, güey Ah, oiga Dale Ya, no hay nadie Hay gente aquí, era Por eso, gente No hay más, no hay más malos Solo sacadme de aquí, por favor No, pero estamos de otro lado, güey Sí, pero ya no hay más gente con armas ¿No? No ¿Alguien vio el maletín? No Aquí está ¿Maletín? Sí, en la cara Vale, hay que terminar de rescatar a los demás y listo A ver esta puerta Uno por cada lado O sea, alguien que cubra el otro No, ya no hay nadie, ya no hay nadie Pero le estoy diciendo que ya no hay nadie con armas ¿En serio? Ah, sí, sí, ya estoy Ya no hay nadie con armas ¿Qué? Dijo Lo voy a disparar para que perdamos la misión Lo voy a disparar Lo voy a disparar A ver, espérate una idea Mamita Se granota en la cara para que Sí, sí No van a quitar puntos, puñetal Lo que no te importaba, pinche puto Es que puto mentirasa Aquí solo los colombianos mienten Ah, no, yo te maté El Selec no te hizo nada Ah, sí te dio por Detroit Cálmate Hemos ganado La victoria Es nuestra No mames Esas últimas dos misiones bien regaladas Está re difícil la de la casa ¿Sabes que ¿Sabes cuál fue la ventaja de aquí? ¿Qué? Que cuando nosotros abrimos La primera puerta Había como tres, casi cuatro Y cuando abrí esta puerta Donde lo hirieron Estaban los demás Los como otros cuatro Todos en filita Sí, estaban todos unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Usan autorizadas La fuerza mortal Siguiente Agente compañero Irídeo 2 Agente compañero Incapacitado 2 Erroran informó Un agente habitado 2 ¿Y eso fue la última misión O falta otra? Ya, se acabó No, fue la última Se acabó ¿Y si yo ya listo? ¿Qué pasa? Te desbloquearon Nivel secreto No, pero si Ya fue la última Se acabó Se acabó Hemos ganado chicos Vengamos a esos niños Sí, hay locos Omedición ¿Para qué? No, más Ganamos, Selek ¿Estás de acuerdo, Selek? Sí ¿Estás feliz, Selek? ¿Estás feliz? Tendría que pensar Esto es la verga Selek ¡Gracias!